Bueno, me he llamado, buenas tardes aquí, buenas tardes, buenos días, bueno a todos a los que nos van a ver el video pregrabado, me ha llamado la atención que ahorita que venía encuentro a la señora, la señora dice que estudia, está en el colegio entonces vamos a platicar un poquito con ella porque es la primera, fíjense que es me admiro, o sea, me admiro del ejemplo de ella porque o sea, primera vez que veo a la señora así de edad que está en, no sé, vamos a platicar con ella en que está, buenas tardes doña, buenas tardes, buenas tardes este, su nombre me regala madre, Berna Alemán, Jair Andrade, Berna Alemán, Jair Andrade ok, doña Berna, bueno ella es doña Berna, doña Berna está estudiando, si, ok, en que está en la escuela o en colegio, en el colegio, oh, miren, estuve en la Hernán Banega usted estudió en Hernán Banega, y allí hice sexto grado, tengo el diploma de recuerdo y tengo el otro diploma allí en la pared, ok, cuánto hace que usted sacó sexto grado doña Berna, allí, el año pasado, ah, doña Berna, usted no estudió cuando estaba joven como no, estudié un tiempo, pero yo no, hasta qué grado hizo usted cuando estaba joven doña Berna, hasta qué grado llegó usted, yo llegué hasta primer grado, cuando estaba joven, si, oh, y ahorita ya a su edad volvió a, a, a retornar los, los estudios, si, y ya sacó su sexto grado, si, el año pasado hice sexto grado en la Hernán Banega, en Hernán, en Hernán, en Hernán, en la escuela Hernán Banega, ahí usted se hizo su sexto grado, si, y ahorita este año decidió, yo, yo me metí a estudiar yo sola, porque nadie me ayudó, nadie la ayudó, no, yo sola, y usted de qué, de qué vive doña Berna, yo, 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 si, 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 para ti, que la voz por lo norte, es un rico labor, de alta grado, de alta, un rico burguesione, yo, si, Dios, si, Dios, si, Dios me permite, mi señor, quiero ser un... qué quiere ser usted, licenciada, usted quiere ser, licenciada, usted quiere ser, bueno, ya escuchan a ustedes que doña Berna sigue estudiando, y doña Berna la miramos que va para su colegio en chancletas no dejó no qué pasa con los zapatos doña bernard tiene calcetines doña verla le molestan y quien la apoya aquí en la apoya para que estudie usted con usted solo se apoyó y de que vive soña verla de qué vive de mi lavado ni planchado usted la bajena y plancha de eso usted usted vive no tiene hijos que le apoyen no no tiene a nadie que le apoyen usted es un ejemplo para sus nietos para sus hijos también verdad y sus nietos estudian doña verla sus nietos no estudian y están jóvenes pues mire qué bueno que usted le está dando el ejemplo doña verla miren doña verla una estudiante cuántos años tiene doña verla 84 84 años de una verla y está en primero de colegio en primer ciclo está verdad primer curso el primer curso está haciendo y que quiere sacar usted doña verla que carrera que estudiar bueno así vamos acá doña verla estamos en vivo estamos acá grabando la baja entonces doña verla dice que quiere seguir estudiando usted usted el otro año vuelve a entrar al colegio el otro el otro año iría a segundo a segundo a segundo diría usted verdad bueno ahí podemos ver donde donde ella va caminando miren ve ya va para cuánto bueno vamos entrevistando un poquito ya va caminando a cuántos minutos está donde su centro educativo doña verla yo cuánto minutos está su centro educativo a cuánto minutos está no sé todavía cuánto camino usted para llegar a para llegar allá cuánto camino más o menos yo camino paso por donde los choca preta pasa por las choca pretas y ya llegando ya donde hay un kinder allí donde hay unos palencones alto ajá yo ya paso ahí ya voy para mi colegio no sabe cuántos minutos más o menos 3 4 minutos hasta allá no doña verla cómo se llamó cómo se llama el colegio usted va doña verla no sé cómo se llama el colegio no les he preguntado a los profesores bueno doña verla está estudiando no sabe en qué colegio va no sabe cómo se llama el colegio donde usted va el colegio el colegio el colegio nuevo creo que es el ramón rosa y el ramón rosa ahí va a ese colegio nombre doña verla ese colegio está mediado cuánto está el colegio está como 45 minutos de su casa y verla porque es cualquier que está al otro lado desde aquí está bastante largo doña verla solamente a mí me tocaba matricularme allá allá le tocaba ya tengo mi parte de nacimiento allá tiene su parte de nacimiento bueno nos vamos a en otro vídeo amigos vamos a mostrar el diploma de doña verla vamos a mostrar el diploma ahorita ya no sé tal vez nos invita a su casa que vayamos a mostrar su diploma porque dice ya que el año pasado sacó su diploma entonces vamos a darle el seguimiento a la señora porque me quedo admirada de ella me quedo bastante mirada porque a sus 84 años la señora estudia está en primero década en primer grado en primer ciclo está de de colegio doña verna doña verna alemán ese es su nombre doña verna alemán verna alemán jael andrade o pues la señora verna está estudiando amigos miren aquí va ella dice que quiere hacer su carrera y si alguien la apoya con zapatos dice que tiene calceta dice ella si alguien la quiere poner con sus zapatos porque ella va en chancletas a su centro educativo vamos a darle seguimiento y yo creo que vamos a ir al centro educativo de ella piense en este momento familia vamos a ir a vamos a dar el seguimiento a ella y vamos a ir a grabar un día donde esté estudiando doña verna vamos a ir a grabar un poco de agua